Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chakala chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Mass Effect Andromeda, así que nada, vamos a ver qué onda la verdad. Ahora, ya me dijeron que este es el último sitio de despliegue, así que eso me deja como que más tranquilo porque no sabía cuántos más había, la verdad. Eso era como mi duda. Tienen la cagada acá, en el orden, ¿eh? Pareciera que acá hay algo que no vi. Oh, acá tal vez. La cagada contiene un prototipo para un despliegue de agua. Así que están desarrollando un método de despliegue portable. Y me quedan... Me quedan dos puntos. Yo creo que hasta aquí no hay problema, o sea, voy a poder caminar. No necesito venir con el Norman, la verdad. Ah, ya queda la memoria de Sam. Y me faltan ya súper pocas, la verdad. Una de las memorias de tu padre es ahora accesible. Regresa a Samnode en el Hyperion para investigar más. I am detecting below normal temperatures. Y el otro punto está acá. ah bueno el otro punto es la nave así que no no hay forma y esto es lo típico que me piden que es poner un receptor o una antena dentro del sitio así que lo voy a hacer ahora es lo típico es irme así que no voy a... obviamente no lo voy a tomar tendría que ir para allá después ahhh me estoy yendo al otro lado no hay que ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ah, es un mineral. Ok. Acá hay otra cosa, fíjense. Ok. Ok. Igual todavía me quedan bastante... Bastantes minerales, la verdad. Ok. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Krista. ¿Slicuente? Gracias. Gracias. Lavabanos de suerte www.casar. advent.usar www.casar a.usar Entonces se saldría por allá. Acá. Y el otro, ah, ok, están los dos. Perfecto. Entonces ahora sí, ya, este sería el último activado. De todas maneras, después de este toque, ir a la base principal de esta weá. Y definitivamente entrar y desarmar y la weá explotar y la típica mierda de toda la vida. Porque ya vamos más de dos mil horas, así que ya lo conocemos exactamente cómo funciona. Y está más decir de que la gente que ha visto un poquito, aunque sea de esto, ya sabe. ¿No? Eso es básico, creo yo. Voy a salir acá. Vamos a ver. No entiendo, ah. No entiendo, no entiendo, no entiendo. Y ahí hay una gran ciudad también. Y yo no sé si ese sea, tal vez ese sea el punto. Ah, no activé el monolito, ya. No me olvido. Tengo que volver. Bueno, pero no importa. Voy a ir a revisar allá y luego me devuelvo. Voy a ir allá porque devolverme y volver es como estúpido, así que... Pero fue estúpido también venir sin activar el otro. Voy a ir a recargar. Y yo. Oh. Oh. ¡Hartas balas! Hartas balas. Eso me encanta De esa por lo menos De ese misil Que lo empujas Ahora el tipo Retrocede por decir así O sea no retrocede En realidad lo empujas En realidad es como eso lo que hace Ese tipo es bastante fuerte En serio Ahora de donde me están atacando No lo sé Por atrás seguramente Arriba pues Tal vez Ok Abajo Arriba Ahora tenemos Un francotirador allá Otro allá Pero también tenemos Supongo que El que está acá Voy a activar esto Que tengo bastante Wow Los vinieron a dejar Posiblemente Más Kates No sé Sí hay más No No quiero morir Así que voy a cubrirme No puedo usar otra mierda Y no sé Qué chucha ocupe No sé No sé qué ocupe La verdad Algo ocupe Muy bien Muy bien Niel Nuevamente Puntos de interés Acá No sé La verdad Es un poco difícil Saber Ya estoy casi Con el tiempo También Ahora me dice Ve A la Relistar El resultado De que hay Actividades Que sospechosas De una instalación De una investigación En Bolt Entonces Ese es el monolín Y lo tengo que activar Pero podría irme acá También Y después viajar acá Solamente Y eso es Lo que podría hacer Aquí La verdad Que no veo nada Este es como El centro de mandos Y no veo Mayor actividad O algo Arriba están Esas como especies De Trampas O Sostenedores O jaulas O Prisiones O como quieran llamarlo Que son las prisiones Que ya Conocemos Obviamente Y tengo muchos puntos De investigación No No los he gastado La verdad Como ya estamos Por terminar Si estamos Por terminar La verdad Voy a Simple y llanamente Volver un poco O tratar de llegar Acá arriba La verdad Porque aquí Ya no hay nada Interesante Me lo diría Me diría Saben que Oye Te estás Olvidando De alguna cosa O de algo Es un puesto Bastante grande La verdad Me Miren Fíjense Allá arriba Allá arriba Está el otro puesto Así que nada Lo voy a dejar hasta acá Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten Bajo el video Compartan el canal Y aprieten las campanas Arribas Para que le lleguen Las notificaciones Los